Primera época donde ruta un... Nuevo starter, ya tengo título clip, veis chavales Ay, lo que te voy a robetear, Yosu Combate complicado se viene Bro, estoy luchando contra 3 O sea... Espada santa, me gusta Uff, bueno, sí La precisión me la va Y el palazo me la da a mí Hola, mis bonitos aquí Yo se voy en un nuevo vídeo De Poké, ¿cómo está? En el vídeo de hoy estamos en el episodio número 14 De... Pokémon Speedlock Eh, estaba pensando que rimaba Pero ya no rima nada Y además estoy un poco... Catorce, catorce Catorce Te la voy a ir a almorces No, la verdad es que no La verdad es que bastante triste Estamos perdiendo facultades Pero Yosu, lo que yo no he perdido de momento es La voz es por ahora que mañana esté hecho una mierda Sí, pero hoy puedo grabar Así que... ¿Qué tal estás? Bienvenido a un nuevo estilo Estábamos de locos Esto lo acabamos de grabar Lo estaba grabando seguido del episodio anterior Así que, bueno La verdad es que este hombre sigue habiendo comido bastante pinga Por eso lleva la voz así Sigo con la pinga bastante en la garganta Con la pinga bastante comida Vaya Eh, pero no es así Así que chavales Vamos a continuar el Speedlock Gracias a todos por seguir viendo la serie Ha pegado un bajón de visitas Lo estábamos comentando antes Ha pegado un bajón de visitas Bastante gordo desde que salieron los remakes Pero bueno Pero ha sido por... Básicamente ha sido un poco por eso Entre el parón que hicimos Y la... Y la... Buah, es que ha sido... Pero da igual, da igual, da igual No importa Porque sabemos que los Real Ones Los fieles están aquí ahora mismo Así que... Si tú eres un Real One Ahí está Deja un like Y lo mega sabremos Lo mega sabremos Pues yo me lo estoy pasando de locos Tú también, ¿no? Yo me lo estoy pasando súper bien Y es lo importante Yo creo que se nota Que a pesar de estar hecho una puta mierda Quiero grabar Quiero darle caña Sí, pero en verdad que es la risa Pero bueno Si yo me lo paso bien Tú te lo pasas bien Mi prima, mi abuela y el perro también se lo pasan bien Vamos a tirar la ruleta Importante Así que, Yosu Vamos a por la full ruleta Full ruletote Coño, que ha aparecido aquí el drive Le hechado... Vale, full ruletote en pantalla Y yo... Estamos listos para tirar la ruleta Y sí, como ya sabéis Ya lo dijimos el otro día Pues alguien se ha perdido el capítulo Lo tendréis por aquí arriba Pero hemos metido full de Oscar Brock Zenfokefan en la ruleta Y 180% que ya la estrené en el anterior episodio Sí, cabrón Suerte que tú, ¿eh? Ojalá me toque a mí un Oscar Brock Para poder hacer trampas Y no tener que... Si me llega a tocar un Oscar Brock en el episodio anterior Ojalá te toque un Zenfokefan Es gracioso porque Oscar Brock es la opción buena Y Zenfokefan es la opción mala Es la opción mala, bro De locos Cuando quieras, la tiramos, ¿eh? ¿Estás listo? 3, 2, 1 Ruleta un místico Por favor, que me toque un Oscar Brock mínimo Que me toque, que me toque, que me toque, que me toque ¡Te vas a cagar! ¡De locos! Oscar Brock llegó Llegó Oscar Brock Vaya Oscar Brock, te libras de cositas Sí, me libro de locos ¿Y qué te toca aquí, cabrón? De lo mío no te libras, máquina ¿Qué es, cabrón? ¿Robar al rival? ¡Te jodes! Te voy a envegar a robar un Pokémon Con la mierda que tengo, cabrón Sí, sí, sí Tengo cuatro mierdas y me las va a robar el cerdo Ay, lo que te voy a robetear yo A ver, a ver, a ver, a ver El bro, dí del 1 al 5 Porque el BAU no cuenta que eso tendría que estar en el PC Es verdad El BAU no cuenta Pero, bueno, oye Lo que tú quieres A ver, dale, dale a Dale a ver los Pokémon Dale a los Pokémon Vamos a poner esto Dale a los Pokémon que yo los vea Mira ¿No quieres un full Wilmer? No La verdad es que no me apetece Uno, dos, tres, cuatro Y el cinco sería el papata, ¿vale? Vamos a ver Trippy, Brian, Zambrano Wilmer y papata Ok, del 1 al 5 Yo sí que te lo voy a encargar, máquina A ver El Pokémon que te mega robo es El 3 ¿Tres? ¡No! Zambranísimo ¡Toma! ¡Buenísimo! Ay, qué bien me entra Zambrano, la verdad Sinceramente me parece un muy buen Pokémon que robarte Me parece un Pokémon muy bueno que robarte, la verdad ¡Bro! Está muy fresco Me gusta, me gusta Así que no lo puedes utilizar el resto del episodio ya Porque ya es mío Me lo pasarás para el próximo capítulo Así que, Josu Eh... Estás jodido ¡Pinga, pinga, 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 pinga! Pero bueno No para de tragar pinga Así que, Josu ¿Estamos preparados para empezar el tiempo? Sí Dos segundos que me... Los cascos me están tocando a mí El tejido escrotar mucho hoy Porque no sé qué pasa Que no está funcionando el cable, bro Pero bueno Vale No pasa nada, no pasa nada, Josu ¿Sabes lo que no va a funcionar tampoco? ¡Se va a llamar! Joder, hermanos, tío Es que no puede ser, tío Se lleva lo mejor Pokémon La verdad es que cuando me pongo mal Empiezo a tener suerte Y la cosa... Eres un mierdas, tío Eres un mierdas, cabrón Eres un mierdas Bueno, es que voy a tener Un slacking Que no va a tener ausente A ver qué habilidad tiene Y tengo la galletita Bueno Prepárense para ver Puro show Del ganador de los fielos ¿Sabes lo que tengo yo? ¡Flo! ¡Cabrón! Pues tú y tú, Flo Os vais a quedar con la única medalla Que habéis conseguido en toda la serie ¿Sabes lo que tengo yo? ¿Sabes lo que tengo yo? Salud ¡Joder, tengo que... ¡Joder, perro! ¡Hola! ¡Ha ido a hacer daño con esa, eh! ¡Me cago en! ¡Esta toma a lo perro! ¡Holo, holo, holo! ¡Hijo de puta! Y Dierna También tengo Dierna También tengo Dierna Sí, también Dierna Yo creo que sufrimos los dos Debe ser crónica En fin, Josu ¿Estás preparado para darle el timer? Estoy preparado Cuando quieras le damos, eh ¿Y sabes lo mejor de todo? Que tienes que pasar El resto de la ruta Si no quieres volver al centro Pokémon Ya, ya, ya Solo con Trippy Brian Wilmer y Papata Porque Zambrano es mío Y el Rebaus está muerto Ya lo sé, ya Ya lo sé Así que nada Vamos para allá 3 2 1 Full de pause Y continuamos Vamos para allá Vale, eh Vale, chavales Vamos a ver Aquí estamos mega jodidos, eh Porque aquí Es que aquí estoy a pegar otra vez al ataque Entonces voy a meter a Will Uy, es que Will me no puede O al menos que me viene con el ataque Encima, pa' colmo, eh Tiene rayo solar Chúpamela Cabrón Al ataque Vale, no me hace nada Soy bicho Lemur Vamos No, me pega media vida Rayo solar No me quita nada Bien No, estoy muy jodido, eh Me va a deletear un Pokémon, bro Ahí, ahí, ahí Eso me gusta Eso me gusta verlo Me va a mega deletear un Pokémon, chaval Puño trueno con potencia Me gusta mi equipito Supersónico, mierda Me confundo No, pero es que a mí me deletean aquí, tío Papata gigadrena Papata gigadrena Papata gigadrena Y me recupero Y no me mata de dos golpes Dos golpes no me mato Dos golpes no me mato Dos golpes no me mato Si me mata papata estoy muy jodido, eh Si me mata patata Has perdido casi ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Un brío! ¡Uuuh! ¡Envite Igne o Charmeleon! ¿Dónde vas con un golpe un brío, chaval? Envite Igne o Charmeleon Tú, menos mal Espera, espera, espera ¡Golpe un brío! ¡Uf! Vale ¡No! ¡No! No, no, no Voy a ir full gigadrenero Sí, a verlo, aguanta Está el 19 Voy a ir full gigadrenero Ahora falla Pega golpe un brío ¡Uy, Graveler! ¡Uy, Graveler! ¡No sigue bebiendo porque lloro! Gigadrena Tengo tiradrena Vale, vale, vale Venga, papatita Siempre pasa igual, tío Porque es más rápido un Graveler Que mi Victini Porque tiene rezagado No debería ni de escucharte, bro Ni de escucharte debería Bro, necesito que en la próxima ruleta Me tenga una capsula habilidad Señor, escúchame Vámonos Goldak, 17 Qué rico con Toneo, bro Con Bromista Con Toneo Bromista Último lugar Buena ¿Qué pasa, cabrón? Que se te va a volver en tu contra Del loco ese con Toneo Ya lo verás Uy, Shurikon de agua Se te va a volver en tu contra Y te vas a meter Te va a meter un hostio En el de delante Bueno, da igual Si lo que le quitas Último lugar Que no me valía para nada Mira qué guapa La animación de Shurikon Bueno, ya no lo vas a ver Porque lo voy a deletear Venga, desinstalo del juego Vámonos Vale Nivel 25 para Lemur Ahí está No aprende nada Nero al 24 Y ganamos a Moonlao Perfecto Vale, chavales ¿Te amo un lao el combate? El Inox fuera A ver, a ver, a ver Uy, el segundo de ruta Es un Heemon O sea, no está mal Vámonos Joder, bro Uy, vale Salimos de aquí Heemon es un chorro arena, bro ¿Qué dices? Hostia, también hay bien Para el combo de equipo Un wombo combísimo Un gogoat Un escorión Vale A ver, entra bien Un megascoria loca Yo creo que es uno de los Pokémon Que menos importa De la historia hecha, ¿vale? Un megascoria Tiene onda vacío Joder Mimético Vale Lamentable Vamos por aquí arriba ¡Qué coño! Rápido La tormenta me está haciendo perder un tiempo Y lo cosé Huimos de este puerco Perfecto Porque lo deleteo, ¿eh? Vámonos Vale, full Super Bowl Vámonos Full Super Bowl Full Super Bowl Full Super Bowl Vámonos A Collín Uno Dos ¿Es el primero o es el segundo? Es el segundo, ¿no, bro? Ya no lo sé Ya me he liado, tío Esto es una MT Estoy mega perdido, bro ¡Bien! Aquí está Se va a llamar Vamos, vamos, vamos Aquí por este Por Troy Luis Grande Troy Se va a llamar Troy Sí, señor He llegado He llegado a Pueblo Pardal ¡Joder de puta! Benísima Vamos para acá Troy, 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 Troy Benísima, hermanos Es que con tanto hándicap Estoy jodido Soy Troy McClure También me recuerden de series como He perdido el Speedlock O De series como Cállate mi costes Hermano, es que lo llevo al 26 No, vamos a poner delante a Brian Brian, aquí nivel evoluciona Creo que te quedan dos niveles Como si te muera antes Un puto ninjero, tío En la ponzoña Tres Pokémon Bro Tiene experto el Riolu ¿Lo veis por qué le salen esas cosas? Experto, adaptable Bueno en velocidad Malo en ataque especial Tiene garra metal Con esta para la evolución Este tiene mandíbula fuerte Cambio de marcha Experto, campana alivio También para ¡Uuuh! No quitar el repartir Soy gilipollas Me está jodiendo Bro, bro, bro ¡Mazazo en loop disc! ¡Uy, va! Bro Tengo Campana alivio Equipada en el Shiftry Para dársela al Riolu Y que evolucione Es una locura esto ¡Loco de! No se puede, tío No se puede, no se puede Bueno, tocado de nivel En plan de que tiene mucho nivel Así va a salir más a cero El cabrón Así vamos a ir con este Y le vamos a equipar La campana alivio Venga, gigadrena Perfecto Vámonos Vale Gigadrena buena Vale, loot de rig Vale, yo voy a llevar Al Riolu Para que vaya ganando felicidad Ojo Ampharos Joder, un Ampharos Uy, como te entraba Tienes la Ampharosita Aunque en verdad Riolu tampoco es tan interesante Ahora mismo Porque otro de lucha Me va aleviando ¡Eh! Tiene una valla Que le sube el ataque Bro Y plancha voladora Descansa en paz ¡Con el ataque subido! ¡Uh! ¡Uh! Me creía Me creía que me Que me Que me Que me deleteaba ¡Hala! ¡Uh! ¡Qué buena! No me lo explico yo Este juego Soy increíble Hermanos No me explico yo Este juego ya Qué bien me lo estoy pasando Josu Qué bien me lo estoy pasando Vámonos Vamos a verlo primero Vale, vale, vale El último va a fumar Y vale Gigadrenado Descansa en paz Tri Vale Buena Vamos a comprar Es que no quiero abusar de papata Porque ya tiene más nivel Que yo que sé qué Pero bueno Compramos dos hiper pociones de tienda Lo primero 27 ya, tío Vamos a comprar Súper repelentes también Interesante Venga, Trippi Grande Para que luego nos Tenga los huevos en las cuevas Vale Uy, ve los bolas Voy a comprar dos Presa Nada, es lamentable Es como ataque a furia No me puedo aprender hidrocañón No Vale, venimos para acá A ver si me dan algo Me suena que te dan algo La verga La verga Vale, perfecto Chicos Licua Madre mía, licua Vaya, es que mierda Que te pares hasta mierda de aquí Bro, ¿hacemos por qué cubos? No quiero ver un repartir experiencia en mi vida, tío Oh, que se te ve olvidado Buenísima, Josu Te jodes No lo quiero ver en mi puta vida ya Bueno, te jodes Hombre, en este caso Te beneficio Sí, me va a beneficiar, loco Vale Uh, aquí está el tío Que te... Bueno, aquí te daban Excavar Me he meter random, chavales Hostia, escama corazón, tú Escama corazón Bro, no tengo repelente Pistola de agua, nada Me ha tocado la pinga, eh Tiro vital No está mal, no está mal Ay, he perdido el galei, tío Qué pena, eh Loco, tiro vital y la... A ver, Nero Picotazo, nada Bueno, escucha Aquí tenemos el recuerdo de movimientos Y sabemos que tenemos una escama corazón Está bien Es un bien sao, loco Bueno, bueno, bueno Cuenta lucha Vale, vamos para acá No, bro, pero creo que es el segundo de ruta, ¿no? Verdad, a ver aquí Ruta 114 C Guau, bro, yo creo que aquí en esta ruta No sé si se había atrapado o no Creo que sí, eh Pero bueno, joder Me he tocado oír que la joder Joder, NMT28 venganza, tío Vale, ya está Vaya, mojón Vámonos Esto está lleno de niños, ninjas Vale, ya está Llegamos, loco, llegamos Vale Vale, reorganizamos aquí el equipo No me rayes, Aredia, por favor Sí, tienes que hablar con Aredia Iba a decir tecla Tienes que hablar con Aredia ahora Aredia se valora, se respetan Buenísima Bueno, este me daba rugido Así que a ver Cara a susto Vaya mierda, NMT28 me tocan, tío Joder Vaya mierda, lo más grande Vale Muy bien, Aredia, muchas gracias Dios te lo pagué Eres muy buena persona Venga Ahí estamos Vale Uh, qué guapos los estos Vale Vale, tenemos Duosión rezagado Buenísima rezagada No sabrá lo que se siente Buenos días Y Nitrocarga Para subirte a la velocidad De un rezagado Vale, con despejar y tal Uf, mi Daniel ya lo tenía Vale, yo Vamos para allá Primero de la ruta Vale, chavales Este se nos va Porque este Me ha tocado un andaluz Cabrón Me ha tocado un andaluz, Josu Iba, voy a descansar ¿Qué? Que me ha tocado un andaluz ¿Por qué? Porque es que el Oscar es el 9 Y dice, Illo, Illo ¿Nunca lo has visto? Qué malo Hermano, qué malo Te lo juro Un liofilización Uy, va Me congela En serio Te sigue cuando salga como a ti Dice, Illo, Illo Te lo juro Vale, vamos con Adelante Ya está, buenos días Vamos con Rivero Vamos con Rivero No fuimos, no fuimos Vamos con Riveriño No fuimos, chavales No fuimos No me rayes Que me vienes a rayar, bro Ya ve Corset Esto no me echa, ¿no? Ese es el crítico siempre No está mal Tajo aéreo es por especial Me está metiendo a cuartico Que no se dice en Pokefan ¿No? Uy, uuuh Vale, bien, paramos Superbola Cascada Meteorlo Pues a cascarla meteóricamente A cascarla meteóricamente Ahí está Eh, ok, ok Vale, 1 Vale, vale Voy a hacer lo que tengo que hacer Que comprar las dos opciones Si es que Es no haber capturado Tenemos un Illo Illo Estupendo Hostias, no me llega para dos hiper, eh Es que son caras, eh No, sí me llega para dos hiper Sí, la voy a pillar Ahí, la tabla del 2 Ya ve, ya ve, ya ve No, no, es que he leído 1500 cada una Y digo, ¿cómo he leído yo aquí? Vamos para allá Es no haber Se va a llevar un mote Y en este caso Se va a llamar Vale, no hemos dicho Se va a llamar Cristian Moreno ¿Dónde está la pepita, cabrón? Buenísimo Cristian Moreno Vale, vale, vale Moreno Lo importante, chicos Lo importante Distorsión ¿Qué dice distorsión? Pulpo cañón No está mal Venga, Moreno, bienvenido A medias, bro A medias Está bien, coño ¿Prefieres que al asusto? Vaya a esperar Si nada, lamentables Para congelación Bueno, mira Para congelación Que me acaban de congelar Perfecto Vale, vamos a por esa ruta Esta ruta nueva ya, ¿no? A ver qué tal Si es nueva ruta Ruta 114 Un Gollet Me gusta Gollet me gusta Vale, locos Vamos a atrapar aquí Ah, no, estoy congelado Espérate, que estoy congelado Joder Pokémon de ruta Siempre vas con el swick Un cerdo, puerco Qué cabrón Qué buena Tino no está mal, ¿eh? Un Tyrant está muy bien, tío Pero es queito Lo que pasa es que tengo ya el tirán Y tal, aquí A ver qué tal ¿Vamos? Espérate, que garra a la buena Muy eficaz, tú Uno Dos Dos vueltas Vale, vamos a irle Bombafango Que no lo va a deletear ¿Que no? No, bro Uy, por los pelos Coro No te frustres Relágate Relágate Vale, tiramos el vallaperasi Y nos curamos Mira, al tirán me ha servido el vallaperasi Nos quitamos la congelación Vale, este Tyrant Antojo Cuidado que me roba el objeto Se va a llamar Por aquí vamos a ponerle un motecito A Cabrón Mientras va buscando mote Se captura Clash Killer ¿Cómo? Clash Killer Clash Killer Clash Killer Un saludito, tío Muchas gracias ¿De dónde es? Grande, grande, Dios De Insta Buenísima, chavales Seguidnos en Instagram Para tener motecito Coño Siguiente Ahí, ahí Motes Megalargos Motes largos Cabrones Poneo Ramón O José Ya está José Vale, aquí en teoría Tocaría el segundo de ruta Cuidado Si es que Hostias Creo que el ignifugo es obligado Vale, vamos a ver Segundo de ruta Debería capturar ese ultrabol Uff No iba bien Bien, me quedé Tardado muchísimo en evolucionar ¿Lo quieres? Sí, bro Pero es que no lo voy a dejar Atrapar Ni una vuelta, tío Atrapado Ya corré, bro Vamos a darle Vamos a darle Vamos a correr En la buena En la buena Ahí está Dos Tres Venga, goles Capturados Menos mal Yo digo Como tenga el ratio De un legendario Me rayo Que recuerda que están Randomizados Es fin de chat Buenísima Vale, vamos para allá Lo mató Ahí está, grande Vamos, chavales Bueno, ya veremos los datos Luego, en un futuro Vale Toca full De pavo de este Buenísima Este se va a dar TBM Buenísima TBM Por tener ese nombre cortito Gracias Bienvenido al equipo Flechín Vamos para allá Me ha cajado uno Flechín Easy Vámonos Mega easy, mega easy Vale Chino Aquí Flechín del mar del árbol Que tenía yo antes Hostia, están al 23 Cuidado que los tienen al 23 Los flipas ¿Dónde vas, loco? Esfera auralero No, no, no Vamos para acá Vamos para acá Uy Esfera auralero, loco Este es obligatorio Vamos para allá Uh Esfera auralero, chaval Hoy por cuatro Yo su Litleo, vale Espera, espera, espera Espera, espera Es que no quiero estar tirando El tuyo es el de abajo De la izquierda El trainer Sí Estamos igual En serio, tío Es que me da toda la rabia aquí Vamos con Nero Vamos, chino Cambiamos Hay que sentarte Hola Golpe, cara Bueno, espate Bueno, no, me pega normal No pasa nada Perfecto Tres peces Vamos con Tierra viva Y este litleo Para la verga Arraigo, me la suda Aquí tenemos aquí La rayada Di que sí Di que sí Brillo mágico Ya, bro Es que no voy a hacer Vendoval Que me va a fallar, tío Pero si está lloviendo No falla lloviendo Vendaval no falla En lluvia no falla Ah, como el treno Es verdad, verdad, verdad TecnoShock 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 Joder Pero en teoría Se pueden levear A cinco niveles Pero del va Espérate Vale, fragmento cometa Esto se vende por mucha pasta Buenísima Eh, loco Tengo que curar al Tiranitar, eh Me da igual Porque es que Si no voy a ir leveando Los que no tengo que levear, eh Pues yo voy a tirar para adelante Con dos cojones, eh Chavales Voy a quitarme al pavo este Del equipo Me voy a poner Aquí Polvo energía, mira Dale echa un polvo enérgico Joder, cabrón Es que hermano, un 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 Vuelve a tío Vámonos Vale, chino Vámonos A ver, alma cura ¿Qué coño tiene esto? Eso Alma cura a veces Eh, cura Eso es para dobles Nada, nada Cacheo, bro Como el normal Mira Impasible Impasible Eso no lo tienen Normalmente Impasible también Lo tienen justiciero O algo así No sé Vale, venga Eh, Lemur Uy, puño, otro No, hostia Fuera, fuera Fuera, fuera No, chavales Eh, pa'lante ¿Cómo se dice, Samor? Pa'lante Como los de Alicante Eso es Los de Alicante Buena eso Vale, me mete en canto No pasa nada Porque puño trueno Va a hacer pupa de uno así Esa es Otro más Te paralizamos Me gusta Se queda paralizado Me gusta más todavía Pesá, pesá Que eres una pesá Que te corte Que te corte Espera, aquí hay una bola Dale, Josu, corre Corre, corre Que va muy lento Calla, calla, calla Si no, al nivel 15 Sí, con Claro, hermano No tengo golpe roca ahora Joder, loco Te joder, bro Likiliki Cuidado Cuidado, Likiliki Vamos a meter A Rivero Que tiene Spabila Vámonos Vale, le pongo golpe roca Yo no se la apuesta Placaje eléctrico Likiliki Cuidado Uy, va Vale Vamos con Spabila Espabila de Likiliki Sale en guadón Uy, va Como aguanta el puerco Golpe cuerpo Igual hay algo interesante aquí Tío, una hiperpoción Por favor Uy, Ribero Ribero Likiliki, cabrón Cuidado, Rivero Bueno, bueno, bueno El trozo de estrella es caro Marrenta, marrenta Una proteína Para los cabezos Para los cabezos del tiranitar Vale ¿Qué me ha hecho? Vuelve cuerpo Lopardo ¡El niño, el niño! ¡Me cago en la puta, niño! Sí, señor Te pilló Joder, se ha girado justo, tío Te he hecho la de Un joder, mano Encima me saco un digestiviri, tío Un digestiviri El digestiviri Es un digersby Un digestiviri Ya lo sé, ya lo sé, bro Pero hace risa Me encanta Hostia, digestiviri Espérate, hermano No me hace nada de ti Un poco de energía, hijo de puta Espérate Garra dragón Con Vámonos Vale Tenemos aquí Al chino, nivel 15 Estamos tocadillos Pero vamos a continuar Pero qué va a hacer Me ha hecho un poco de energía El cerdo este Uy, mierda Me ha pillado de locos Este me ha pillado de locos Treparrocas Con esta Nada, poco eficaz Uy, cómo pega Príncipe, crítico Vale Un Simipur Descansa en paz, pringao Vámonos Tiene dos Pokémon Cuidado Digestiviri Digestiviri, bro Me encanta Vale, Demur Y puño trueno Para el Simipuro Vale Vale, Simipuro Una Zoomarrile 20 Nada Pulso Primigeli Sí, bro Pero este tiene el tipo Hada, ¿no? Venga ya Su puta madre Puño trueno Es muy full de Brian aquí, ¿no? Es más rápido que yo Oh, oh Un crítico Dale, 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 dale Puño trueno No, bro Hostias Ese equipero, tío Qué mala, espérate Uy, espérate que no le mato Botón escape Vale, se va Hostias, que full de doble equipo, ¿eh? Torterra Bueno, bueno, vaya equipo Bro Vaya equipardo me lleva Bro, eh Dime Uf, que no sé con qué puta Voy a pegar Con un flag Doble rayo ¿Vale? Tipo tierra ahora Yo tengo un problema aquí, ¿eh? ¿Qué problema? Vale, confuso No La rombría, espérate, ¿eh? Pégate, pégate, pégate Va full de doble equipo el cerdo este, tío Qué rabia He tenido suerte, he tenido suerte Cabrón No te va a dar nada, tío Pero ¿por qué no le metes? Tipo tierra, tipo tierra Me bosteo, ahí está Ah, porque es tipo tierra, qué porco No, es equipero, tío Bro, está Es doble equipero Buena, buena, buena Está full de evasión el cerdo este Vale, le doble Para Lemur Sinipur Qué asco Es más rápido que yo Pulso primigenio Vamos con Lopardo Un sinipur con pulso primigenio El ataque de guión Muchas gracias, Lopardo Dale, dale Vale, bro No me quiero comer ningún entrenador así Más de PRI Perfecto, perfecto Polvo energía El polvo enérgico Palmeo Pulso primigenio Aguanta Aguanta Lopardo Aguantas Lo aguantas 12 de vida Menos mal Conojo Conojo Montañero Conojo Montañero Tengo un problema No me Uy No me acuerdo De si De si luchaban ahora los Los del team Galaxia O sea, los del team Agua Claro Montañas Adiós El tonto El tonto a las montañas No me acuerdo, tío Malísima Bro, hasta cuánto puedo subir el este Porque, claro Esto lo llevo así Pero por A ver, 25 Sería en teoría 16 Hasta el 20 Hasta el ¿Cómo, cómo? 20, 20, ¿no? En plan, los que has atrapado ahora 5 niveles por debajo Del 21 Del 16 No, el 16 no Del 21, ¿no? Ah, sí, del 21 Ya ves, claro Tengo que ir a curarme, chaval No me la puedo jugar Que como haya combate Contra los súbditos Estoy jodido Chavales, yo voy full Mierda Full de súbditos Ya, espérate, eh Mierda Estaba huyéndome Toba con esta Toma, pringado Un altarísimo Eh, que me ha salido Un pantallazo Del, del No, azul Del, del Del avas Eh, cuidado Ojo, primer poco Cuando derruta un Tepic Tengo problemas Me da igual Tengo un Tepic Full de Tepic Qué bueno Madre mía, esto sí, eh Yo su que me he encontrado Con un puto tránsito Ya lo sé, ya lo sé Y yo atrapando un Tepic, bro Nuevo starter Ya tengo título Clip, veis, chavales Sale un nuevo starter Hermano Nuevo inicial Literalmente has utilizado ya Lo del starter cuatro veces En la serie Cambia un poco No, bro, no El starter nos ha gustado Vale, vale, vale Ya está, ya está Se va a llamar, chicos Erpoey Erpoey Grande Buenísima Fuera Grande, Erpoey Un saludito Un saludazo grande De Dios Dale, subimos de nivel Chino a nivel 17 Erpoey 18, me gusta Grotel Ok Grande Erpoey Conversión Falla Bien Conviérteme esta, Barguelón Latigazo Vale, lo aguantamos Tiene latigazo Con stop Ola, cómo pega Vale Vamos a ver Vamos Tiene que haber full de combate aquí fijo Puño mareo Puño mareo Puño mareo Que sí quiero, que sí quiero Guaifu Quiero todo contigo Lo que haga falta Se pega, joder Se pega Buenísima Vamos Ya voy contra el gordaco Chavales Ojo, eh Pero combate Le chago y me queda uno de ruta Que ahora cuando me salga Pues igual podemos atraparlo Es combate doble Menos Fulamín, cuidado Fulamín, cuidado Esto viene Esto viene Ni me va a curar Hermano, mira, mira Qué guapo Qué guapo Hostias, full agueros, eh Cuidado Uh, full agueros Uh, cuidado Me gusta Y mira, tío, un full agueros Me puedo hacer descansar en paz Como tenga algo de agua estos, eh Espérate Vale Eh, bolsa Y tenemos aquí Vale, vamos papateros Vamos papateros Vamos papateros Me ha dicho 30 al líder, ¿no? Venga Sí Vámonos Vamos papateros Corre, corre, corre Corre, corre, corre Poncha filo Ojo Pero no Tamborilero El del aliado, loco Hostia Es tamborilero, loco Eh, Josu ¿Sabes una cosa muy graciosa? Hermano, martillazo Menos mal que he cambiado el tiranitar ¿Qué? ¿Sabes una cosa graciosísima? Venga, ¿qué? A ver No estoy seguro De que no vaya a ir a por ti Tu compañera No creo que después de esto Retira por mí Tanta ganas tiene de comerme No creo No estoy seguro De que no vaya a por ti Tu compañera No creo, no creo No creo Pero da igual, da igual Yo que río, chavales Que arrepúen los cojones Uh, cara, Antoña Descanse en paz Descanse en paz Tiene robustez Mi flowchel va a tener robustez igual Hostia, Servain Qué buena Hermano, hermano Sabes que mi flowchel Probablemente tenga Robustez Y Y Ráfaga Hijo de puta Robustez Ráfaga Y creo Bueno, madre mía Infuto creíble Y onda vacío Por lo que acabo de ver Uy, papata el 28 Cuidado Y onda vacío con prioridad Bomba huevo, tío ¿Qué dices? Mierda me pilló Joder, el puto montañero Pensaba que estaba más abajo, tío Te vas ganando, eh Me vas ganando, puerco Quedan 5 minutos Luz aniquiladora, santo cristo Con stab, eh Con stab Le mata, le mata Le mata de uno Le mata, le mata Ahora vamos a ver que saca No quiero Bueno, da igual Vale Descansa en paz este Buen adiós Y reciba poco de ruta, chavales Whooper de mierda Vamos con Lopardo Lopardo y tumba rocas Vámonos Ursaning Vale, Ursaning es potente Eh, vale Os habéis cargado los dos Del lado derecho Eh Voy a hacer full de No, no, no Pues no sé por qué sacan uno Porque nos hemos cargado uno Del izquierdo también, creo Pero bueno Eh, chavales Voy a hacer aquí el cambito, eh A Trippy seguramente No, es que no No me fío, no me fío Vamos, vamos Tumba rocas Anoriz Vale, para tu casa Ya voy a ir donde tú Es que no me fío Tú has capturado solo uno, ¿no? Esa ruta Full de metaniel aquí Ya está ¿Ellosu? He capturado uno de momento solo, bro Vale, bien No me fío aquí Vamos para allá Y luz aniquiladora también, bro Vale, primero de la ruta De la cascada meteoro Me vas tú pegando tanto Vigillen Buah, es bueno, eh Vale Puede estar bastante bien ¡Gilipollas! ¿Qué hace? ¿Me ha disminuido la defensa a mí? Nero ¿Ves? Te puede atacar a ti Josu, te podría haber hecho Carantoñón en tu cara ¿Pero por qué me ha atacado a mí? Porque en los combates múltiples Están bugueados Te podría haber destruido la cabeza Puño mareo No creo que le mate de uno Pero me ha bajado mucho la defensa, tío Vale, bien ¿Qué hace, tío? ¿Pero qué es este bugazo? Me mata el artículo Ahora me voy de la vida ¡Hola! ¿Cómo te mata el artículo? Es que te llega a acercar a Antoñón a tu lado Fija el blanco Como luego te meta Fija el blanco Perforador Pero que me está pegando a mí ¿Quieres parar? Puto tonto Perforador Capturamos al Vigillen Me gusta Me está pegando a mí el gilipollas Vale ¿Al luz aniquiladora también? Sí, pero va por mí otra vez No, pero va por especial No te pega mucho Ya Vale Venga, Vigillen Te vas a llevar un mote Mil flechas No, va por él Va por él Si sale en animaciones Va por él Menos mal, Dios Se va a llamar ¡Qué déficit mental! La señorita esta Se llama Vliderka Buenísima Vliderka Grande Dios Ahí está Le queda un Pokémon No, no, voy a cambiar Voy a cambiar Si va a hiper Pero es que voy a cambiar Buenísima Vliderka Muchas gracias por unirte al canal Se va a ir a por mí mismo, tío Cura total Ok Vale Vamos con Tiranitar otra vez aquí Y vamos a ver Cuál es el segundo de ruta que me sale A ver si me renta Tiranitar A ver qué hacen, eh A ver si me renta Segundo de la ruta Ticlón de hojas, tío ¡Oh, Kingdra! ¿Kingdra lo tenías tú? ¡Qué cabrón! Eh, guau Bueno, sí tengo un Horcio o algo, eh Me suele tener un Kingdra Dijimos que da igual Dijimos que da igual, bro Es verdad, es verdad Buenísima Joder, puta, tío Eh, guerrero Guerrero paralizador Eh, bueno Le voy a tirar paranormalero Da igual Hostia, tú Da igual Paranormalero, chavales Aunque no tenga Ciclón de hojas Sigue yendo por mí Espada santa Me gusta Uf, aún así La precisión me la baja, tío ¡Y el palazo me lazo a mí! ¡Vamos! ¡Fuera, tío! ¡Pollas, tío! ¡El maratús! ¡Vamos! Hermano, tiene sentido, tío Menudo retrasado, hostias Hasta el 1,40 Te lo he dicho, tío Te lo he dicho Aquí es tan gilipo Aquí a ti no te lo haces Hermano, ya verás, tío Te lo he dicho Trampa venenosa, ok Poder reserva No se puede, tío ¡Hala, qué putada! Es que no se puede, chavales Me hace maratús un ataque con esta A mí Vale, cuidado, cuidado Cuidado que me lo explica Reducción Que no me pegue, por Dios Hasta el 1... Joder, hermano 1,40 Bien, paralizado Poder reserva Mamón De la aliada esta Aliada a mis huevos, tú No, espérate Porque ahora me tengo que cargarmelo con el papata otra vez Tiene espada santa y sable místico ¿Pero esto qué es? Mano, quítate ya el legendario ese delante A ver si te lo deletean, cabrón Eh... Voy a tirar... Estamos jodidos, tíos Estamos jodidos aquí Este combate lo acabo yo por mis huevos Y me... Vale, ya pues Vale Venga, adelante, papata Vale, Rivero, paralizado bien Tiene sable místico y espada santa El full espadachín loco Vale, vamos a un tajo aéreo Vale, sentencia, chavales Fudo sentencia, eh Sentencia Con las specs Vale Paralizado bien Buah, se te hace encima con la tabla, ¿no? ¿Tiene la tabla? Es picadura, no, no tiene la... Vale, tiene verdad Súper bola Mega patada Mega patada ya por mí, tío Lo has evitado Menos mal, menos mal Mira, la cogía y la hacía así En la cara, tío Y Kingdra Capturado Va a pegar una mega patada a mí, anda Vaya hostión Te quería meter Va para allá Capturamos Guerrero al nivel 20 Vale, perfecto Chino al 19 Quiero prender ariete Me gusta Y me hacía mega patada otra vez a por mí Manu, ¿le queda un Pokémon aún? Le queda un Forre 3 Oh, no, no, no Pero ¿cuántos Pokémon tiene esta gente, tío? Hostia Te pone que tienen 4, pero... No tienen 4, loco Me está tirando mega patada por mí Estoy muy jodido aquí, eh Vale, vale Kingdra Te vas a llevar un mote No, no, que estoy mega jodido, bro Tranquilamente Vale, se va a llamar... Bro, estoy jodido aquí, eh Joder Se va a llamar Hiruki Hiruki Muchas gracias por el apoyo, tío Estoy jodido, tío Voy a tener que meter a Troy o a Clashkiller Para que me lo... Para que me lo maten y curar Para curar, eh Voy a tener que aprovechar este para curarme Saludito, Hiruki Gracias Te voy a curar Ticuno, chavales Es que me van a por mí los dos, tío Buenísima, vale Eh, chavales No, loco Se atira Ráfaga el Maractus Voy a volver a curarme seguramente para el próximo episodio Se atira Ráfaga el Maractus, bro Para llevar al guerrero a tope de tal Se atira full de Ráfaga el Maractus, tío Tipo roca se ha hecho Con calma del próximo capítulo luchamos contra estos puercos Tiempo Manos arriba Ah, vale Vale, perdón Ya está Mierda Combate complicado se viene Bro Estoy luchando contra 3 O sea... 3 contra 1 Ya tienes título 3 contra 1 Bueno, es mío 3 contra 1 No, este es mío, bro Este es mío ¿Ah, sí? Este es mío Es verdad Pues 3 contra 1, máquina Me cago en remilvida mía Vida, mi vida Me cago yo, tío 3 entrenadores contra mí a la vez Porque, ya te digo En los... Y además, ¿sabes algo muy gracioso? No solamente está bugueado Con que la tía te pueda atacar a ti Tu compañera O sea, ataca a uno de los 3 objetivos aleatoriamente Sino que además Como ves Eh... Dices, uy Pero si me he cargado a tal no sé qué L... O sea, si el entrenador Originalmente Es un combate múltiple Y pueden tener perfectamente Cada uno 6 Pokémon en el Hackron Cada uno va a tener 6 O sea, van a luchar contra 12 Pokémon Déjame que te explique Sino que además Se acaba de tirar ráfaga El Maractus, bro De locos a más 3 Nada, te va a tirar Y tiene... Y tenía yerbalazo Tenía yer... Eh... Yerbalazo no me ha... Sí, yerbalazo, sí O ciclón de hojas Algo de eso Me cago en la verga, tío Estamos jodidos, eh Estamos muy jodidos Te vas a hipear de locos Así que chaval Qué asco de guay Futillo, hija de PR Yo no sé cuántos Pokémon le quedan a estos mierdas, tío Se viene... Un capítulo en el próximo Porque él tiene que sobrevivir Yo puedo ir tranquilamente Ya viendo lo que hay Voy a ir a curarme Tranquilamente Volveré Aunque pierda un par de minutos Le daremos caña A todo el tema de... Del Team Aqua El Team... Eh... Lo que sea El Team Moon Porque es un poco tal Sí, yo ya me estoy mirando el combate Pero mañana que se va a reír Soy yo, chavales El que se va a reír en el próximo Esto soy yo Lo he dicho Seguidnos en Instagram Dejar like Suscribzao Un comentario Diciendo qué os está apareciendo en la serie Dejando más ideas para las ruletas Porque las ideas las solemos sacar De las ruletas De siempre de los comentarios Las solemos sacar siempre de los comentarios Y dicho esto, chicos Nos vemos a la próxima Con más y espero que mejor para mí ¿Vale? Espero Un saludo a Jatucilla Quiero un montón Chao, chao